Yo voy a molestarte Y yo te mato Entonces no hagas lo que no quiere que te haga Yo estoy aquí esperando Estoy esperando Te espero Seguir esperando Bueno, estoy en este video ¿Se metió una persona? ¿Qué caca le pasa? Se metió en mi lugar Se metió en mi lugar La verdad Se metió en mi lugar ¿Pero qué copio? Este es como un amigo Un amigo mío Que son un poquito Hola, hola, hola Bueno, tiene un amigo Este Es mal Este, güey Supongo ¿Qué caca tiene esto? Miren ¿Qué caca tiene? ¿Qué hizo aquí? ¿Qué hizo aquí? ¿Pero qué caca hizo a mi lugar? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Todo malvado de esta persona Ella se metió ¿Qué le pasó? No puedo No puedo irme Esto tiene un error Porque mi celo Tiene grasa Esto se echó a perder La verdad El jugador Me robó el trono Me robó el trono Me robó totalmente el trono Qué malo Ahora Qué malo La verdad Qué malo Así que tengo que revolver Digo que es Super Super Hero L Tengo que irme Tier Y N ¡Tengo Y Set Bueno, supongo que ya no puedo volver al otro mapa que ya estaba Además, el hombre malvado me quitó el trono Y ahora no pude ser Flash, qué malvado Además, yo tuve que salir y él me bañó un día Yo estaba en el mismo lugar y él me bañó el juego Y ya no pude comenzar a hacer Flash, así que... Esta persona me muera, es súper mala Tomó mi trono, iba a hacer Flash y ese malvado Te voy a matar, te voy a matar amigo Voy a acusarle a mi mamá y te va a matar, te va a matar por lo que hiciste Como si yo sería el rey y tú me mataras y tú serías el rey Hasta que igual te matan, porque tú asesinaste a mí como el malvado Rayos, me equivoqué, sé que no puedo hacer lo mismo Se echó a perder el juego Bueno, no sé qué mapa, así que... Se echó a perder el celu A veces me bañó esa persona malvada Aún ya se va a merecer la muerte Porque me robó el trono La verdad es que me robó el trono Y ya no podré hacer Flash Así que voy a escribir Flash LOS TICULS RAS SUPER HERO TICULS en serio en serio la que me hacen están haciendo chistes verdad están haciendo chiste bueno que este es gratis así que voy a ir pero si no puedo ir es porque que se mueren porque son malvadas personas 11 meses se engañó porque todo yo tratado de irme un juego y ellos me ellos me creo que ya no estoy en un mapa y no es mío la verdad no es mío además aquí estoy y supongo que ese no es mi lugar no te metan la mula porque cosa le pasa el juego el juego se echa a perder más ya no puedo sacar dinero o puede ser que también tengo que in working aquí perfecto el otro tengo que pagarlos esto no parece lugar de desflar sino esto es como un parque nacional bien lo ven bueno este momento esto también estuve en una casa no sé esto estuvo aquí esto se parece mucho al que estaba antes estaba antes yo estaba en este lugar y que me estén es divertido otra vez siempre hice lo mismo que él en el juego ya perfecto uy qué pasó qué caca le pasó qué 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 jajaja ay que mueres de cero tonto ok ya esto es un poco truque ¿cuerto? ¿muerto? no 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 como no quiero ser mira no no puedo asumir jejeje no tuve no ganó dinero nooo ya este me ha borrido adiós y que se nos vamos a otro día estar en el segundo capítulo del video y de suscríbete al que voy a actualizar en nueva actualización si quieres puedo jugar hello si quieres podemos jugar vamos voy a jugar super hero no ni nada amnético o tycoon y saben lo que voy a hacer voy a hacer flash pero ahora ya dejaré el flash y voy a hacer botman lo escucharon adiós y suscríbete si no te suscribes no habrá más videos y tendré que terminar mi canal y es verdad no y la última vez si no se suscriben terminaré mi canal y no y no voy a hacer y no voy a hacer animaciones que dicen he vuelto como que he vuelto nada más con un buen estilo de dibujo así que denle y suscríbanse todos o si no terminaré mi canal y no volverá más así que suscríbete a mi canal y y y y saludos 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 a a al señor papu jay game o jay o el papu jowman que ahora me de cuenta decirle el nombre papi papu jowman mejores más gracias así papu jowman o papi jowman porque porque eso parece caca ok ya eso como papi jowman es como que el papá es tu jowman show ok ya y descu... que no se cayó que se cayó ajajaja ok ya y recuerden denle like si no termino yo nunca haré mis videos y terminaré mi canal hasta eso así que suscríbanse adiós y se me parto el el último sal los últimos saludos saludos a tom gameplay saludos a san minister que ya lo di y saludos a ajeles jack y saludos a ajeles jack 2 y saludos a ajeles jack 3 bueno que no no me equivoqué piiii la arma ya sea el sonido así que voy a decir saludos a tom gameplay saludos a verse gamer saludos a fernan flu saludos a a san es otra vez saludos a ajeles jack saludos a ajeles jack y nina de killer y damián como y yo mejor y yo y san grex y disputin me y también mi último saludo mi último saludo saludo que diré saludos al mejor youtuber que he querido a todos clunatic bueno clunates es un bueno es un youtuber un poco raro y tú clunate te digo algo ay deberías ser un amigo de un otro porque tú comes muy raro muy loco come lo que quieras como que tu mente estás de mucho gracia y disfruten el video y suscríbanse o si no voy a terminar y mi canal y lo abre y habrá mis videos que dicen que digan he vuelto como la otra vez que ustedes han hecho todo así que adiós y dale like a mis videos y rios hoy día vamos a hacer el batman adiós y suscríbanse yo si no te mino mi canal